Alberto Díaz y sensación Ven a ver como disfruto tu lengua con sabor a miel Como desgajas tus labios con mis dientes y acaricio tu piel Ven a ver como tomo esta navaja y corto los tirantes del trasier Para verlos caer, para verlos caer Ven a ver como desgarro tus interiores y disfruto del olor Ay no, que desprende de él, que desprende de él Amor de lobo, amor que hace que me vuelva loco Amor voraz, amor de tonto Amor travieso, amor rabioso Que se entrega sin miedo Ven a ver como deslizo mi lengua por tus espaldas Hasta hacerla llegar donde ésta pierde su nombre Amor de lobo No me dejas tomar otro camino que el de la profanación No me temas, inténtalo aunque sea por vez primera Que el sonido de la lluvia al caer en el techo Nos invita a disfrutar de ella Nos condena a morir como dos locos Amor de lobo Amor que hace que me vuelva loco Amor voraz, amor de tonto Amor travieso, amor rabioso Amor que hace que se entrega sin miedo Amor de lobo Ven a ver como deslizo mi lengua por tus espaldas Hasta verla llegar donde ésta pierde su nombre Amor de lobo Amor rabioso Que se entrega sin miedo Amor de lobo Amor de lobo